¡Nelson Armesto, adelante con el periodismo! Son muy sabias la frase o esa frase que dice Quien controla los medios, controla el poder Y no es para menos Quien tenga el control de los medios de comunicación En cualquier estado, en cualquier país del mundo Tiene el control sobre la ciudadanía ¿Y eso por qué? Pues el que maneja el espectro en cada país El que maneja el espectro Las bandas, las bandas de Valencia Quien maneja todo eso son los estados, los gobiernos Por eso ellos estratégicamente montan un episodio maquiavélico Para manejar los medios de comunicación Y ponerlos a su servicio para idiotizar a muchos televidentes A muchos radioescuchas que dicen no ser manipulados Porque no escuchan al locutor, al presentador Decirle de una manera áspera Mire usted tiene que hacer esto o hacer esto No, ellos le envían el mensaje a usted en forma subliminal Se los envían a través de muchas cosas A través de telenovelas A través de shows, de realities Le están enviando a usted un mensaje Y van captando gente Yo quiero empezar esta disertación Invitándolos a escuchar Esto que Un audio Que rescato acá de las redes sociales Específicamente De la red social en Youtube Del senador Gustavo Bolívar De la Colombia Humana Luego de haber recibido Unas amenazas Que fueron divulgadas en el día de ayer Vamos a escucharlo Este video es para decirles que Me mantengo en pie Muy, 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 muy fortalecido Con todo lo que ustedes A diario me escriben El respaldo que he recibido En las redes sociales Al punto que me han postulado Hasta para presidente Y yo sencillamente soy una persona muy leal A Gustavo Petro todavía Y yo quisiera que él fuera El que le diéramos la oportunidad De gobernar este país Es una persona que se ha preparado Que tiene Es un estadista Al que le cabe el país en la cabeza Tiene las soluciones Para cambiar a Colombia Para llevar riqueza al agro Para detener La destrucción de nuestros bienes De nuestros recursos naturales Y él sabe que a través del conocimiento Y de la educación Podemos sacar adelante A todos aquellos que son marginados De la economía Porque sencillamente no tienen las herramientas Para competir en igualdad de condiciones En una sociedad capitalista Salvaje Como la que nos han propuesto Hay que decir Que lo que se hace con Gustavo Bolívar Es lo mismo que se hace con Gustavo Petro Y otras voces alternativas en el país Es una canallada De parte de los medios de comunicación Que han tratado de silenciarlos Que han tratado de opacar Su actividad parlamentaria Para hacerle creer al mundo popular O el mundo como se quiera ver En este estado colombiano De que ellos no están haciendo gran cosa De que ellos no están presentando proyectos De que ellos son pura laraca Y por eso con... No sé si con razón Algunas personas en redes sociales Le preguntan Ustedes por qué no han presentado un proyecto Pues precisamente De eso es que estamos hablando hoy La censura Que han sido sometidos No solamente Gustavo Petro Gustavo Bolívar Sino muchas voces alternativas en el país Porque los están desapareciendo De los medios de comunicación convencional Ya llámese televisión Prensa hablada o escrita Como la radio No aparecen Y cuando dicen sus nombres Es para satanizarlos Es para meterlos en escándalos Es para darle voz A más canallas Que tratan de hacerlos ver Como los enemigos En Colombia De la productividad Para hacerlos ver como enemigos En Colombia De los derechos humanos Gustavo Petro Lo han sacado del contexto Político Por decirlo de alguna manera De los medios de comunicación convencionales Si ustedes no lo ven Dando declaración En RCN O en Caracol El tiempo Semana Cuando aparecen Es para darles garrote Y eso realmente es injusto Gustavo Petro Recibió unas amenazas Bastante graves Su familia Su mamá Ha tenido que salir del país Debido a grandes amenazas Graves amenazas Y la Los medios de comunicación No le han dado la importancia Que se le debe dar Primero A un ciudadano colombiano Segundo O un senador Quizás el senador Con más relevancia En el Congreso de la República Cada vez que habla Y también Un excandidato presidencial Que representa La oposición en Colombia Los medios de comunicación No le han dado relevancia A eso Parece que hubiese Una complicidad Entre quienes Ejecutan Ese tipo de amenazas El mismo gobierno Y quienes manejan Los medios de comunicación Que como les dije Están bajo el control De los estados En cualquier país decente En cualquier país Donde haya Un sentido democrático De los medios de comunicación Una noticia Como esta Sería motivo De preocupación Se estaría debatiendo Sobre el asunto Se estaría mostrando A muchos canales Que está pasando En Colombia Están asesinando Líderes sociales Están asesinando Dirigentes afros Indígenas Congresistas Voces alternativas Las están silenciando Muchos periodistas Han quedado desaparecidos En el anonimato Y no se sabe nada Es de acuerdo A la importancia Del personaje O de la acción popular Que está haciendo En su territorio Que se dan a conocer Por eso las cifras No concuerdan Gustavo Bolívar Yo estuve mirando Su disertación En su canal Y realmente Lo vi bastante quebrado Lo vi bastante preocupado Y no es para menos Uno cuando ha vivido Esa zozobra A mí me ha tocado Yo estoy bajo La protección De la unidad nacional De protección Vale la redundancia Y uno andar Con un chaleco Andar con un hombre Atrás Cuidándolo No tiene sentido Porque aparte De que eso No es garantía El día que lo quieren Asesinar A uno lo asesinan O acaso Carlos Pizarro ¿Qué pasó con Carlos Pizarro? 14 escoltes Lo asesinaron Donde él menos pensaba En un avión Cuando ya se subió Al avión Me imagino Ya aquí no me pasó Nada Y los asesinos Dentro del avión Ya en el aire Vamos a seguir Escuchando Lo que dice El senador Bolívar Hoy pues Obviamente Recibo nuevamente Panfletos Etcétera Acabo de renunciar A mi escolta De la policía nacional Y a mí me cuidaban Unas personas De la UNP La unidad nacional De protección Y unos escoltas De la policía No tengo nada Contra ellos Son dos muchachos Muy Pues a mí No me generan Desconfianza Pero sí No voy a permitir Que me cuide Un estado Que me chusa Ustedes ya saben Que estuve en la lista De los últimos chusados En estos allanamientos Que hicieron Y en fin En los próximos días Pueden sacar más cosas No sé qué más inventen Van a tratar De desprestigiarme De todo punto de vista Pero yo no estoy Preocupado por eso Simplemente Medios de comunicación Como RCN Caracol El Tiempo Semana Blue Radio Todos al servicio De el Estado Colombiano Nosotros no estamos Diciendo que Que no se pongan Al servicio De la institucionalidad Pero también Pónganse al servicio De la imparcialidad Periodística Pónganse al servicio De la lógica Periodística Que es Imparcialidad total Sin coger partido Para ningún lado Hablar de todos los temas Pero ahora Nos tienen enredados Con el cuento Del coronavirus El coronavirus El coronavirus Sí, el coronavirus Es una enfermedad Pero el coronavirus No le hace Más daño a Colombia Que lo que le hacen Los corruptos A nuestro país Ni siquiera Todas las epidemias Del mundo Incluyendo la malaria Incluyendo el dengue Ha puesto más muertos En Colombia Que lo que ha puesto La corrupción Más de 5.000 6.000 jóvenes Asesinados Llamados falsos positivos Los crímenes De Estado Los crímenes De la misma guerrilla Los crímenes Todos Los que han asesinado La policía El ejército La ilegalidad Gente muerta Con cianuro Testigos clave Muertos Nos debe preocupar Más eso Que cualquier epidemia Como el coronavirus Entonces El mundo parece Que encontró Una forma fácil De entretener A la población Que el coronavirus El coronavirus Y no hablan De lo esencial De lo que está pasando Que está asesinando Colombia no debe Estar asustada Ante el coronavirus Aunque es una enfermedad Que a cualquiera Le puede dar Pero nos la Meten en un galón Bien grande Y nos asustan Con eso Para que nos olvidemos De que es lo que Nos tiene que asustar Realmente Que es la corrupción Que azota A los colombianos Nelson Ernesto Echávez En San Sebastián De Perón Gustavo Bolívar Expresa Su lealtad Hacia Gustavo Petro Hacia la Colombia Humana Y yo noté algo Cuando él estaba Disertando en su canal En su red social Me parece Dio a entender Que posiblemente Podía renunciar Porque como él dice Él no necesita Esa curul Él no necesita Esa curul Para expresarse Ni tampoco Para ganar dinero Porque él Está económicamente bien Tanto así que El sueldo Se lo dona A unas fundaciones Y él no cobra Y está Yo creo que Ese tipo Se arrepiente De haberse metido A la política Y estar prácticamente Al lado de una persona Como Gustavo Petro Que la persona Que quiera estar Al lado de Gustavo Petro Tiene que demostrarle Lealtad No a Gustavo Sino al pueblo colombiano Y él dice Afortunadamente Tenemos las redes sociales Son las redes sociales Realmente La voz de expresión Que tiene Gustavo Petro Que tiene Gustavo Bolívar Y muchas voces alternativas Si no jueces Por las redes sociales Hoy nadie se acordara de ellos Vamos a seguir Escuchando a Bolívar Quiero decirles Que esta lucha continúa Que no necesito Esta curul Para nada Para nada Yo no nací con esta curul Yo soy más feliz En otra parte Vine aquí A prestar Mi servicio A la patria Estoy próximo A culminarlo Si me dejan Y dejaré Sembrado También hay Un programa Digamos Que se refleja En todos los proyectos De ley Que he presentado Pero yo quisiera Perdón Les decía Que no necesito Esta curul Para seguir Esta lucha Que empecé Hace muchos años Además No es nueva Son muy ingenuos Si piensan Que sin la curul O destruyéndome Moralmente Yo voy a Dejar de atacarlos Cuando las redes sociales Son de acceso gratis Ellos no se pueden Meter con eso Afortunadamente La mayoría De estas redes sociales Tienen su asiento En Silicon Valley Y en Estados Unidos Y allá La libertad Existe La censura En Colombia Es bastante preocupante Nos tienen censurados Por todas partes No van a creer Que las redes sociales Las tenemos Con toda la libertad Los que estamos En este oficio Sabemos Como nos tienen limitados Nos asfixian Para que Youtube Nos oculte Los videos Para que no lleguen A mucha gente Muchas personas No saben que uno Ya subió Otro video Lo restringe A otro Le da mucho Paso Porque es que El problema No es quien Hable Sino la forma Como se Hable La gente Que es más De franco Yo no voté Por él Cuando se lanzó Al senado Yo fui uno De los que Dije No me convence Porque tiene que meter A Gustavo Bolívar Una persona Que no estaba En la Colombia Humana Que no venía Sudando la camiseta Que sus novelas Que sus novelas Tenían que ver Mucho con narcotráfico Y todas esas cosas Yo lo veía así De pronto no entendía El proceso No entendía El porqué De las cosas Pero hoy Estoy contento Con la lealtad De ese hombre Que muchos Que están pasando Trabajo Gracias al gobierno Que tenemos Gente que está Aguantando hambre Lo tratan De comunista Socialista Fracasado Resentido Un tipo Que tiene toda la plata Para vivir bien Tiene su familia En el exterior Vive bien Y la gente Arrastrada Con todo el permiso Y perdón Para expresar esta palabra Lo critican Gente fracasada Es la que lo critica Porque les hace extraño Se les hace extraño Que una persona Moderadamente Con economía Se haya puesto Del lado de los pobres Se haya puesto Del lado De la gente Más llevada En este país Los medios de comunicación Tienen una deuda histórica Son ellos Parte de la responsabilidad Que tenemos O que se tiene De los muertos Y desapariciones En este país Los medios de comunicación Son una vergüenza Los medios de comunicación Convencional RCN Caracol Todos esos periodistas Gustavo Petro Le ha tocado Acudir a las redes sociales Para poder hacer sentir Es la única Herramienta Que le queda Menos mal Existen las redes sociales Como lo dice El señor Gustavo Bolívar Regálenos su opinión Que opinan Que es lo que tienen ustedes Para opinar sobre este tema Y no se les olvide Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita Para que les llegue el video A ver si de pronto les llega Cada vez que subamos Un tip informativo Y opinen a favor O en contra Pero con mucho respeto Soy Nelson Echanero Ormeto Su reportero digital Identidad Caribe Muy pronto Estaré con ustedes Con otro tip informativo O en contra de los dos O en contra de los dos A ver si de pronto les llegue el video Estaré con los dos